Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón Ese viaje que hoy me trae de vuelta Lejos, no sabes cuánto echo de menos El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar Cuando no estoy contigo yo te invento Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a ese barrio que me vio correr Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella He vuelto al refugio que calma el dolor Y vuelto al recuerdo del primer amor Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella Lento, las marcas van contándome que el tiempo Es como un pasajero que se sube a tu vagón Y anuncia que la vida es un momento Alalala Dicen Los viejos de la esquina siempre dicen No importa lo que tengas Si al bajarte en la estación Uno regresa siempre a sus raíces Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a ese barrio que me vio correr Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella He vuelto al refugio que calma el dolor Y vuelto al recuerdo del primer amor Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella